Tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos, somos la de mí, IP, somos la de mí, IP. Sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos, somos la de mí, IP, somos la de mí, IP. Es el grupo de la Super Beat, que son 30 integrantes con señoras representativas de la sociedad cochabambina, del ambiente empresarial, del ambiente cívico. Estamos reuniéndonos en un almuerzo de camaradería para poder homenajearnos nosotras mismas. Uno de los pilares fundamentales de este grupo es el trabajar en solidaridad con la sociedad. Por ejemplo, tenemos actividades de apoyos con el ocopediátrico para poder ayudar a las mamás y poder solventar los gastos médicos con los niños. Una de las actividades que tenemos son estas manualidades. Nosotras apoyamos comprando esto o con otro tipo de actividades para poder ayudar a la mujer, que también es mamá y está atravesando por diferentes situaciones. Nada mejor que disfrutar y pasar el día de la madre entre mamás, sí, porque nosotras sabemos y conocemos todas las características que tiene cada día ser mamá, desde despertar, alistarnos, ir al trabajo, llevar a los hijos, son muchísimas las actividades, así que por eso estamos compartiendo todas, entre mamis, ¿cómo están? Son las mujeres VIP, ¿cómo están chicas? ¿Cómo le están pasando en este día de la mamá? Realmente espectacular, aprovechando este día maravilloso de estar con ellas, hermosas, y damos gracias a Dios por un día más que estamos aquí y de ser las personas privilegiadas, y llega una fecha tan bonita que es el Día de las Madres. Y algo más maravilloso, algunas mamás, algunas personas que no tenemos a nuestras madres, pues bueno, desde aquí y alentarles desde el cielo, que son nuestros ángeles que los tenemos en el cielo. La verdad, felices de estar festejando este día tan especial con mujeres hermosas, emprendedoras, trabajadoras, que bueno, son un referente en el ámbito en el que están, y que mejor, bueno, lo que nos une es ser mamás, el amor a nuestros hijos, que lo mejor, yo creo que es el regalo más lindo que puede tener una mujer, dar vida. Realmente, este es un grupo femenino de Todas Son Madres, hemos querido hacernos un homenaje a nosotras mismas, con un uniforme elegante, que es el blanco y el negro, y les deseamos muchas felicidades a las mamás cochabandinas. ¡Feliz Día de la Madre para todas las mujeres de Bolivia y Cochabamba! ¡Feliz Día de la Madre para todas las mujeres hermosas! ¡Cabino ya!